Buenas noches Por favor Hola, buenas noches, Luis Fernando Luis Castillo de TBC Deportes Estamos en vivo Después de esto, pareciera que Que estos días Que la selección estuvo a tu mando No mejoró Y decías ayer que después De el resultado, sea cual fuera Tomarías la decisión, junto con el Chepo, de irte o no Hoy con esta derrota y México al borde De la eliminación ¿Piensas en seguir con este Proyecto Selección Mexicana? Sí, creo que en general Nuestro equipo había hecho un Un primer tiempo Bueno, en general Habíamos tragado el partido Como sabíamos, suponíamos que iba a ser Sin mucho espacio En medio campo y tratando de De contragolpear Creo que el primer tiempo había sido Bueno, a secas Quizás hasta nosotros tuvimos un poco más De oportunidades de gol No tan claras Pero Pero como el partido Lo sabíamos que iba a ser Que iba a estar muy forzado En media cancha Y como también sabíamos Lamentablemente que Las pelotas detenidas Iban a ser Muy importantes Que los Estados Unidos Tienen un gran Juego aéreo Incluso habíamos metido Gente más alta En nuestro equipo Tratando de contrarrestar eso Después es evidente Que al anotar primero Ellos tienen el control Táctico del partido Se tiran para atrás Y ahí ya es Muy difícil poder entrar Porque Es un equipo muy ordenado Muy sólido Y al final Y como siempre Caemos en ansiedades Precipitaciones Que nos llevan a dejar huecos Que Que el rival aprovecha ¿No? De lo demás Como lo habíamos comentado ayer Habíamos hecho un acuerdo Con Justino Y con Héctor De dirigir el partido de hoy Y luego Analizar posteriormente Que es lo que va a pasar Y eso se verá A partir de mañana Por ahora No hay No hay nada decidido ¿No? Aquí Luis Fernando Acá Acá De este lado Otro lado Derecho 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 Luis estamos en vivo Para la última palabra Preguntarte Además de los técnicos ¿Quién es culpable De esta catástrofe Del fútbol mexicano? Se ha minimizado la zona Y podemos amanecer Como quinto De la zona Bueno Yo creo que Responsables Somos todos ¿No? Somos un equipo Y ganamos todos Perdemos todos Y cada quien Tiene que asumir Su responsabilidad Y hacer una Muy buena autocrítica Y empezar a pensar En el juego de Panamá Buenas noches Como habíamos dicho antes Se hizo un acuerdo Con Justino y con Héctor De dirigir un partido Y después se verá Se analizará No hay nada Ni pensado Ni decidido En este momento Evidentemente No es el mejor momento Para Para tomar decisiones ¿Qué tal Luis Fernando? Saluda Enrique Que veas acá de Ibero 90.1 ¿Cómo estás Fernando? Buenas noches Ya estuviste trabajando Un rato con los muchachos Obviamente has conocido Todo el proceso Tenemos jugadores Con carácter Para salir de esta crisis Para pensar ya En el repechaje Y sacar el boleto Contra Nueva Zelanda ¿Hay jugadores que realmente Tengan esa alma Esa característica Para una crisis tan caótica Como la vivimos hoy En el fútbol mexicano? Si, yo creo que Estos jugadores Han demostrado muchas veces Calidad, personalidad Carácter En muchas competencias Los jugadores Se han entregado Han luchado Han corrido Eso no tenemos Ninguna queja Si, creemos en desesperación Al final Cuando vamos perdiendo Provoca desorden Que el rival aprovecha Pero yo creo que El esfuerzo La lucha Eso los jugadores Siempre lo han puesto Y es evidente Que la calidad La han demostrado muchas veces Y el carácter Y la personalidad también Sí, Luis Fernando John Sutcliffe De ESPN Que estamos en vivo Te escucho Decir que Era un arreglo De un solo partido Pero que no renuncias Esta noche ¿Por qué? Hicimos un acuerdo Para dirigir Un partido Entre los ocho miembros Del cuerpo técnico Que nos quedamos Justino y Héctor Y que después Lo íbamos a analizar No es un momento Como para estar Tomando decisiones Ya mañana Se verá En un futuro Se verá Que es lo que Hay que hacer Buenas noches Luis Fernando Gibran Araije De Récord Acá De este lado ¿Crees que Todo esto Que pasó En estos días El Chepo De la Torre Y todo lo que ha pasado ¿Le está afectando También al jugador Dentro de la cancha En lo anímico Y en la confianza? Pues Habrá que preguntarle A ellos Yo insisto Son jugadores de calidad De carácter De personalidad Pero hay una derrota El viernes Hay un Cambio de técnico De madrugada Y hay que jugar Tres días después Con un equipo Tan sólido Y de visitantes Pues es obvio Que es un partido Complicado Que insisto Habíamos trabado bien En el primer tiempo Y después de la anotación De ellos Pues ya controlaron A ellos el juego Señor Tena Buenas noches Carlos Barrón De Excelsior Televisión Buenas noches Preguntarle ¿Está tan mal El equipo Que independientemente De que si usted Se queda o se va ¿Habrá tiempo suficiente Para mejorar Contra Panamá? O sea ¿Cree que de verdad Se puede cambiar En este interín De tiempo Cuando se llegue El partido Contra Panamá? ¿O está muy infectado El equipo? No, no Bueno Habrá pocos días Como siempre Para entrenar Es evidente Que a este equipo Le falta Trabajo de cancha Sobre todo en ataque No tenemos coordinación De movimientos Para llegar al gol Y eso Se nota Y obviamente No había tiempo Entendiendo que Todas las selecciones En el mundo Tienen ese Ese mismo problema Y por eso mismo Nosotros habíamos Decidido Tirarnos un poco atrás Para tener espacio Y poder llegar Más al gol Porque cuando se nos Tira para atrás El rival Se arma bien Cuando hay poco espacio No sé Es muy difícil Entrar Elaborando jugadas No sé No sé No sé Gracias.